Música Dicen que el vicio asesino acaba con los humanos Que me traigan mas tequila que al rato todo pagamos Para que me cuido tanto si en este mundo nos vamos Que me traigan una banda también conjunto norteño Cantinero no te rajes ni digas que tienes sueño Me gusta ver que amanezca dice sonriendo un norteño Yo quiero vivir tomando no como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana muy codo y no gaste el cobre Que el día que muera por algo lo entierran pa' que no estorbe Un saludo por los hijos de Humberto Muñoz Y aparte de su amigo el Tarachi Arriba el Dorado Música Dinero hay que gastarlo metalizado no estoy A que vienes a este mundo si no se viene a gozar Dinero nunca te llevas en que lo vas a gastar Interpreta mi silencio por puño va a derrochar Yo quiero vivir tomando no como aquel rico pobre Que cuida mucho su lana muy codo y no gaste el cobre Que el día que muera por algo lo entierran pa' que no estorbe Que el día que muera por algo lo entierran pa' que no es